No coño tengo que ir, tío Hostia Cojones Me muero Tú eres gilipollas Mejor aquí soy yo Que viene siendo una mierda Seca Y ya he liberado automáticamente Dos campamentos Casi te atropello por gilipollas Oh, me acuerdo que por aquí había Una misión de asesinato También, por aquí cerca ¡Tututututututututututututututuru! Tito, Tito Vaya, hola Tú no tienes nada Trata que soy gilipollas Una pena que me hayáis perdido ya, ¿verdad? Es una pena A ningún sitio No sé a quién cojones están disparando Pero me da a mí Mierda, mierda Mierda, mierda Nada, ¿te estás quedando conmigo? A ver si te gusta esto Ese es el que tengo que matar Sí, ese es el que tengo que matar yo ¿Quieres seguir jugando al escondite? Sí Eres tú, ¿verdad? Déjate ver, venga Seas quien seas Saludos a la cámara ¿Ves? Esto sí que no me han visto Estaba todo planadísimo Quiero mis putas flechas Dadme mis flechas Pero aquí había uno Luego Lo gracioso del 3 Es que todo el mundo lo recordamos Como súper guay Súper perfecto Y en verdad Si te pones a pensar Es el que menos enemigos tenía El tema de campamentos y demás En ese aspecto Sí que iba bastante flojo ¿Verdad? Tu recarga todo. Che, miedo. Porque para el carcaj, ¿qué necesitaba? Cabra. Había que cometer. ¿Qué necesitaba? Luego lo que más voy a mejorar, por ejemplo, es el tema de la salud. ¿Sabes? Acertar la secundaria. ¿Cómo? Idiotas, creen que su vida podría cambiar y por eso se han marchado Por favor, encuéntrela, tráigala Hombre, técnicamente no se equivoca, ¿no? No la encontramos Si te mueres, la vida da un giro 360 Bueno, 180, 360 te queda igual Y no, porque estás muerto ¿Dónde está Julieta? Pues está más muerta Y no tengo flechas, ¿eh? O puedo echarle una mano ¿Eres de Valencia? No ¿Por? Creo que es la primera vez que me dicen algo así Ahí está Eh, ¿por qué estás? Ah No ¿Qué me estás contando? ¡Hazme hueco! ¡Ah! 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 No, pasar no pasa Ah, vale Pues no, no soy valenciano De hecho, me ha hecho bastante gracia En lo de valenciano Es que soy super random ¿Eres valenciano? Hola Vale Caza extrema Sí Eso sí, eso sí Soy español Hasta el bot Tiene dudas El novio está aquí, ¿no? Bien, sí Che, que anda que tú también Anda que tú ¿Quién? Decía que quería huir ¿No? Hostia de... ¡No! Descartamos galicia y barcelona Estoy por poner un mapa, ¿sabes? Aquí a la izquierda Y tachando poco a poco Era gracioso, en verdad No me jodas Unos osos han destrozado A un granjero local Usa la escopeta que encargarás Encontrarás, no encargarás ¿Te imaginas? ¡Amazon! ¡Empaca! Bueno En el lugar de ataque para acabar con ellos Madrid puede ser Chan, chan, chan La mierda de coche, tío Uy, vaya gallo Puede ser Puede ser Seré madrileño Me voy a la zona chunga ya, ¿eh? Me voy a la zona chunga ¿Ha requitado un... ¿Ha sonado? ¿Ha sonado? ¡Ey,ェy, Raviana! ¡Ey! 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 Cuando yo ¡Ey! ¡Puede ser ¡Ey! 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 con el coche. Bien. Me ha servido para cruzar el río. Vale. Entonces, ¿qué quieres saber exactamente? ¿Dónde vivo? ¿O de dónde soy? Vamos, ¿dónde nací? Si es donde nací, ya lo has dicho. Soy madrileño. Te escucho. Pero no te veo. ¿Es una I? Oso, ¿estás bien? No, 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 no. No, 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 no Me va a atacar el otro por detrás Ah, pues no Hola 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 Hola, buenas ¿Qué tal? Eh, si vas a salir He visto a tu puntero Hijo de puta Stop Bicho Que te coloco una mina Vale Tío, no me carga el puto móvil Eso no gusta Luego Otra cosa que ha cambiado Y agradezco mucho Es que tarda poquísimo en cargar, tío Pito 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 Cocorito Tanto que tanto Pagamito Viva Yo de pequeño Me sabía el himno Tanto lucía Hola ¿Por qué? No me acuerdo Pues yo no La verdad Para qué engañarnos El del Barça No ¿Cuál era, tío? Es que no No soy de fútbol Vamos a ver Llevo los suministros médicos En este vehículo Hasta la vengala señalizadora Antes de que se acote el tiempo Vale ¿No? Otra cosa no Pero El ir en vehículos Nunca ha sido lo mío Vale Sí, es verdad Venga, hasta luego Vale Ya completaron las cosas Hasta acá Ya completaron las cosas Hasta allá Vale Me quedo aquí Tampoco te pierdo mucho Muchas peleas Eso es lo que me pierdo Normal que en el 4 Hay conducción automática Es que la conducción A ver Hay que decir Que aparte de que soy malo de cojones Lleva Chunguele Lleva De esto que decías ¿Qué? BP Por favor Google actualizó el teclado Este men Este men lleva aquí siglos y medio Este men es el Este men juega en otra liga totalmente Pero, pero Escúchame, en una liga que no llegaremos En la puta vida, hazme caso En la vida En Youtube también En Youtube también En Youtube ahora puedes Poner negrita, cursiva Yo, yo, me enteré ayer Bro No sabía que estaba tan cerca 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 ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡Ese es el jefe! Voy a morir mejor, ¿eh? Y voy a hacerlo bien. Me estaba siguiendo. O sea, podría haberlo apuñalado y a tomar por culo, ¿sabes? Pero no. No, 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 no. No, 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 no. No. Me ha quedado una flecha, ¿no? Dos flechas, concretamente. No, 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 no. No, 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 no quería... Mochila llena. Bueno, pues ahora iré a vender. Acá hay otro. Va a ir a una tienda a vender. No, 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 no. tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu. 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 Tu-tu-tu-tu. Hay mucho fluff. Habría leído mucho texto. No me gusta esta ventanilla. Dicho que no me guste esta. Pero. Flu. en verso en mi segundo nombre ahora se va a convertir se va a convertir en el nuevo violador del verso como un integrante y mucho texto de apellido en modos campaña lo tengo desactivado lo de las lesiones tío porque esto luego lo resubo y está feo está feo de repente cortar el modo campaña por flexiones y demás pirate está asesinando a aldeanos entre la posición de la casa pues fíjate por dónde que la última misión me va a llevar justo donde tenía que ir de todos modos estoy por hacer solo un directo de campaña al día y luego tengo pensado hacer una serie de esto de minecraft en un bloque y hacerlo así y ya ahí puedes hacerlo lo que queráis realmente con anas o sin anas o te depende a mí me da igual siempre me pasa lo mismo te tendrías que esperar de todos modos no te dejaría entrar directamente y luego y luego no no sé yo ya veré que hago porque hay que tener en cuenta que no es tan fácil no sé pero si te ha dado tío ¡A por él! ¡Vamos! ¡Cómetela! ¡Dá! ¡Directo a por ti! ¡Vale! ¡What! ¡Jajaja! ¡What! ¡Qué comando! ¡Qué comando!